El PRD en Michoacán concordó con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al pedir una investigación efectiva para deslindar responsabilidades y conocer si hubo o no omisiones por parte de las corporaciones de seguridad como el Ejército Mexicano, en el caso de la explosión ocurrida en Hidalgo el pasado viernes. Es correcta la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por inacción de las Fuerzas Armadas. Si así van a estar los militares cuando sean policías para garantizar la seguridad pública, pues entonces las cosas no van a ser nada sencillas. El dirigente estatal del Sol Azteca, Antonio Soto Sánchez, aseguró se pudo evitar la tragedia donde murieron más de 80 personas. Cinco de la tarde llegaron las Fuerzas Armadas, o el Ejército, o un pelotón, o no sé, pero había presencia del Estado Mexicano. Y la explosión fueron dos horas y media o tres horas después. Así que se debe de investigar. Recordó que aunque concuerdan con el combate al robo de combustible del gobierno federal, en Michoacán se padecen aún las consecuencias de una estrategia no diseñada correctamente, con más de cuatro mil millones de pesos en pérdidas en las actividades económicas de la entidad. Reitero, en nombre del PRD, que la estrategia no fue lo suficientemente correcta para no descalificarla en su conjunto, sino que no fue lo suficientemente correcta porque hubo muchos afectados. En Michoacán se habla de cuatro mil millones de pesos de pérdidas en toda la actividad productiva de los distintos y diversos sectores económicos de la entidad. Soto Sánchez pidió también se pueda conocer los resultados de la lucha contra el robo de combustible, no solo el número de barriles o litros de gasolina que se han dejado de perder, también en cuestión de funcionarios de Pemex relacionados con la corrupción. Con imágenes de Ricardo Zarcos o Chile Navacruz Noti Video.